Hola, mi nombre es Carlos Espinoza, soy chef y soy de Mexicali. La gastronomía de Mexicali es especial por la fusión, por la tradición y las culturas arraigadas. La gastronomía de Baja California sabe fuerte, sabe rítmica, suave, muy bien coordinada y en general tenemos producto de res, lo que es relativamente el mar y entonces podemos fusionar todos estos ingredientes, malos ingredientes orientales por las culturas que tenemos ya arraigadas. Welcome to Baja California, la gastronomía más revolucionaria de México. ¡Gracias!